Hace siglos en Japón, los monstruos Nightlock invadieron nuestro mundo. Pero los guerreros Samurai los derrotaron con símbolos Power que pasaban de padre a hijo. Ahora, los malvados Nightlock se levantaron de nuevo y planean invadir la tierra. Por suerte, la nueva generación de héroes está en su camino. Son los Power Rangers Samurai. Por siglos he planeado este día fatídico. Traeré una ola de miseria a esta isla tan profunda que se sentirá en el inframundo. Mientras estas llamas sigan ardiendo, el miedo inundará las mentes de los humanos y la isla caerá bajo mi hechizo oscuro. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué es esta cosa? ¡Aléjate de mí! El miedo de los humanos se extenderá como un incendio, acercándome aún más a mi meta máxima. Y ustedes, mis esbirros, me ayudarán a derrotar a los Rangers cuando caigan en nuestra trampa. El sensor de fisuras detectó actividad paranormal en esta isla oscura. Pero no es un ataque Nightlock en sí. Traté de llamar allá, pero la comunicación está cortada. No contacté a nadie. Revisaremos. El dado está lanzado. Vendrán a esta isla, pero nunca se marcharán. ¡Vendrán a esta isla! Rangers together! Summer high forever! Go, go, Power Rangers! Go, go, Power Rangers! Rangers together! Summer high forever! Power Rangers Super Samurai! Confía en mí. ¿A dónde se fueron todos? Es lo que tenemos que averiguar. Hay que dividirnos en equipos. De acuerdo. Vamos, amigo. Mira, Jaden. Toda la gente parece esconderse. Tienen miedo de algo. Definitivamente sucede algo aquí. No hay una sola persona en ningún lado. Eso es un poco siniestro. ¡Espera! ¡Aguarda! Solo intentamos ayudar. Espera, detente. Oye, tranquilízate. No te haremos daño. Sí lo harán. Son el enemigo. No, somos los buenos. En serio. Así está mejor. ¿Por qué piensas que somos enemigos? Oye, ¿qué tienes en la cara? ¡Hola! Solo queremos hablar con ustedes. ¿Qué pasa? Habla ya. Una especie de ceniza cayó del cielo. Y cuando cayó en las personas, todos se asustaron. La ceniza vino de la montaña. De acuerdo. Nos reuniremos al pie de la montaña a pensar un plan. De acuerdo. Vamos en camino. ¿O no? ¡Daiu! Ay, parecen muy sorprendidos. Es extraño porque estábamos esperándolos. ¡Cerrator! No otra vez él. Lo están sintiendo ahora, ¿cierto? Esa sensación de frío subiendo por su espalda, diciéndoles que cayeron en una trampa, y no hay escapatoria. Ojalá los otros lleguen pronto. Ahora hay otra cosa. Decker, ¿qué estás haciendo aquí? De nuevo te enfrento. Ahora como un mercenario. Pronto mi espada, Uramasa, estará completa otra vez. Pero mientras tanto, pelearé con esto. Al menos por un tiempo. ¡Vamos, Samurai! Su circo es inútil, ya que pronto conocerán su derrota. ¡Vamos, Samurai! ¡Gira espada! ¡Espada barracuda! ¿Me atacan con espadas comunes? Parece que no han oído la noticia. La era de la espada se acabó. Una nueva era comenzó. E inicia ahora mismo. Considérenlo como su apocalipsis personal. ¡Cobie! ¡Hola! ¿Qué tienes ahí? Tienes permiso para visitarnos esta vez, ¿cierto? Estos isleños se asustan muy fácil. ¡Vete a casa! ¡Corre! ¡Vete a casa! ¡No lo creo! ¡Son dos menos! ¡Me estorbas! ¿Dejas que tus compañeros peleen por ti ahora? ¿Te has vuelto débil, Ranger Rojo? ¿Qué? El guerrero solitario es el más fuerte. Perdiste tu fuerza. Patético. ¿No eres digno de pelear conmigo? No si estás así. ¿Jaden? ¿Jaden? Y ahora, Maestro Sandren, una demostración de nuestra nueva arma. ¡Listos! ¡Fuego! 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 O sea que su gira espada es obsoleta. Los samuráis no tienen oportunidad contra un disparo así. ¡Gran cosa! ¡Gran cosa! Un plan de ustedes que funcione sería novedad. Esta vez será diferente. ¡Sí! Cuando las armas sean liberadas, la capacidad de disparo va a dominar y los samuráis quedarán en el pasado. ¡Calla! No me importa cómo lo hagas, el rector. Solo acaba con ellos. Considere los acabados. ¿Hola? ¿Hola? No contacto al mentor. La ceniza Nailok debe estar bloqueando la comunicación de toda la isla. ¿Jaden? ¿Jaden? El guerrero solitario es el más fuerte. Perdiste tu fuerza. ¿Estás bien? Tranquilo, es una falla menor. No, es cierto. Vio mi debilidad. Tengo que buscarlo. Estás herido. Tienes que descansar. ¿No lo ves? Hoy no tenía su espada, Uramasa. Si la recuperas, será más letal. Jaden, tenemos nuestra fe puesta en ti. Hay cosas de mí que no saben. ¿Jaden? ¡Jaden, detente! ¡No lo hagas! ¡Jaden! ¡Jaden! Parece que tenemos visita. Así que de aquí viene la ceniza. Donde hay humo, hay fuego. Pero ya no más. Y será lo más cerca que estarás de ella. Es todo tuyo. Ya no es un rival digno. Bien. Entonces acabaré con él. Niña, es demasiado peligroso. Protégete a ti misma. Puedo pelear mis batallas. ¿Ya lo olvidaste? Pusimos nuestras vidas en tus manos. Y accediste a poner la tuya en las nuestras. Esa promesa no es una debilidad, Jaden. Somos Rangers unidos. Samurái para siempre. Diría más, pero tengo con Dayo algo pendiente. ¡Vamos, Samurái! ¡De acuerdo, Mía! ¡Te cubriré! ¡Vamos, Samurái! ¿Crees que puedes hacer esto tú sola? Los otros Rangers fueron neutralizados. No queda más que el patético Ranger Rojo para ayudarte. ¡No estaría tan segura de eso! ¡No tan rápido! ¿Cómo es que...? Cerreitor nos dejó colgando. Por suerte, Azul nos liberó. Se necesita más que un poco de agua para detenernos. Ahora, ¿extinguirás ese fuego o lo haremos nosotros? Son demasiado débiles para apagar nada. Pero pueden guardar esas armas patéticas. No hay necesidad de una desordenada pelea de espadas. ¿No han oído? La gira espada es obsoleta. ¿Cierto, Maldon? ¡Así es! ¡La era del arma láser ha llegado! ¡Tiradores maestros! ¡Fuego! ¡Caja negra! ¡Super disco! ¡Más capacidad de disparo! ¡Vamos, Super Samurái! Tenemos que ser más rápidos de lo que disparan. ¡Bien! ¡De acuerdo! ¡Entendido! ¡Muggers! Tal vez tienen sombreros de fiesta, pero esta fiesta se acabó. ¡Esperen! ¿Son sombreros o tapas de botes de basura? ¡Es hora de sacar la basura! ¡Aquí arriba! ¡Sor Luz y yo decidimos venir a hacerte entrar en razón a golpes! ¡Aquí arriba! ¡Y con eso termina la era de las armas láser! ¡A ustedes no le aciertan ya! ¡Antonio! ¿Estás bien? Estoy bien. ¡Wow! Creo que hablé demasiado rápido. ¡Miren arriba! ¿Qué? Hay tiradores maestros rodeándolos. ¡Es todo un ejército! ¡Increíble! ¡No lo creo! Como dije, la nueva era comenzó. Estos láseres robarán su fuerza hasta que no quede nada. ¿Mentor? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ataquen! ¿A esto les llaman arma? Esto sí, es un arma. ¡Genial! Es un obsequio de Kodi. Increíble, ¿no? Se llama Torosuka. ¡Enciéndela! ¡Gracias, Mentor! ¡Atenganlo! ¡Disparen! Esa es capacidad de disparar. ¡Bien hecho! ¿Kodi hizo eso? Tiene bastante fuerza. ¡No necesito a estos perdedores! ¡Me encargaré de ustedes yo mismo! ¡No lo creo! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Ah! 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 Ya me cansé de ti y tus armas. Es hora de que salga el verdadero toro. ¡Ah! ¡Súper Torosuka! ¡Rayo Torosuka! ¡Oh, no! ¡Esto no era parte del plan! ¡Ranger Rojo! ¡Acabas de cometer un gran error! ¿Ah? Necesito extinguir ese juego. ¿Pueden detenerlo con el Zord Toro? Antonio, usa el Zord Luz. ¡No hay problema! ¡Buen plan! ¡Adelante! ¡Bien, muchachos! ¡Prepárense! ¡Transformación Zord Toro! ¡Venga, Zord Toro! ¡Armado para la batalla! ¡Bien! ¡Ayudemos a nuestros amigos Zord Luz! ¡Zord Luz! ¡Mado Mega Power! ¡Combinación Zord Luz Samurai! ¡Estás fuera de tu liga, maldad! ¡Espera! ¡No has visto mi cañón de batalla aún! ¡Maestros tiradores gigantes! ¡Avancen! ¡Wow! ¡Se necesitan cuatro para cargarlo! ¿Qué hacemos ahora? ¡Esa cosa es gigante! ¡Ahí está el fuego de ese Rator! ¡Ahora lo extinguiré! ¡Super Gira Espada y Torosuka! ¡Listas! ¡Ar blastingarían! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Es hora de que te disparen a ti! ¡No me asustan, Rangers! ¡No! ¡No cedan terreno! ¡Barrera de fuego! Es hora de que este tipo sea cegado por la luz. ¡Atrapa esto! ¡Sí! ¡Justo en el blanco! ¡Venga, Rayo! ¡Láser giratorio! ¡Listo, Toro! ¡Fuerza brava! ¡Toma eso! ¡Buen tiro, amigos! ¡Fantástico! Antes de extinguir ese fuego, supongo que tengo que acabarlo primero. ¡Adiós, Moogers! Así es como peleas ahora, con un arma. Adelante. Aquí estoy. No tienes el valor. ¡Súper Toro Suha! Tengo preocupaciones más importantes que tú, Decker. ¡No! ¡No! ¡Miren! 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 ¡Mamá! Me enfrentarás uno a uno. Estás recuperando tu espíritu, Samurai. Por desgracia para ti, esa cosa no es competencia para mi espada. ¡Alto! Caballeros, ¿una batalla de egos? No, no. Tengo planes más grandes para ustedes. Hay que elevar esto a un choque de titanes. ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Jeden! ¡Vinimos tan rápido como pudimos! ¡Justo a tiempo, amigos! ¡Combinación Súper Samurai! ¡Ven a contra de Turacarra, Estados Unidos! ¡Estos tipos tratan de rostizarnos, eh! ¡Resistan! ¡Ataque doble katana! ¡Ah! ¡Muy bien! Cayeron dos Speedbangs y nos queda un Papyrus Acabemos esto, modo Shogun ¡Poder de los Ancestros! ¡Transformación Lanza Shogun! ¡Eso es! ¡Genial! ¡Ahora vamos con todo! ¡Sí! ¡Bien! ¡Máxima combinación, Samurai! ¡Gigasor, Samurai! ¡Estamos unidos! ¡Carga de Tigre, taladro! ¡Garra, pinza! ¡Símbolo Power! ¡Ataque Shogun! ¡Sí! ¡Ranger, Samurai! ¡La victoria es nuestra! Decker se equivocó contigo, Jaden Naciste para ser nuestro líder Ser parte de nosotros Gracias Si ellos supieran Oye, ¿viste al mentor con esos tiradores maestros? Sí, nada mal para un anciano ¿Anciano? No me refería a Anciano en el sentido de jubilación Hablaba más en sentido retro-cool Fue tarde Muerde tu lengua la próxima vez Buen movimiento, Mike Por favor, no es tan molestos, ¿o sí? Está bien Me lo merecía Doblaje hecho en México Por The Dubbing House Just Listen 한테 Adios Person Video ¿Qué es? A았어 A D D Gracias por ver el video.